El Fútbol Español El Fútbol Español El Fútbol Español Estamos en un país En el que a los grandes Artistas o a los grandes Campeones Los destrozamos rápido Es decir, porque nos acordamos de Arconada Por aquel gol Pero aquel gol que se les escapó Aquella falta en la Eurocopa A Carlos Sainz que ha ganado un montón de mundiales Pues siempre estamos diciendo que si se le queda tirado el coche Parece que siempre ponemos pegas a nadar Que si está acabado Siempre a los grandes A los mejores Parece que estamos deseando que nos aburrimos de verles ganar En cambio cuando son extranjeros Parece que les alabamos un montón En este país criticamos todo Y luego al revés A la gente que empieza La elogiamos de tal manera que parece Que cada vez que hay un chavalín que sale Va a ser mejor que Messi Es decir, no ha hecho nada Primero tendrá que demostrar Tendrá que jugar Entonces tendremos las dos vertientes Por un lado cuando sales Parece que ya es el mejor jugador del mundo Y cuando llevas un montón de tiempo Parece que te aburres de la misma cara Y parece que ya quieres cambios Entonces a mí en concreto Pues sí, me han criticado mucho También era otra época Era otra época En mi época Ahora todo el mundo está con la selección Por decirlo de alguna manera En aquella época había Cristos Parecía que todo el día había follones Unos contra otros Era muy diferente Si el Marca estaba a favor El As estaba en contra Si el Sport estaba a favor El Mundo Deportivo en contra Si Radio Nacional estaba a favor La Copa en contra Parecía que había una disputa De liderazgo Una disputa Si José María García te apoyaba La Morena en contra Entonces al final parece que No sé si era por ser líder En sus medios de comunicación Pero parecía que siempre estaba Buscando follón Diría que su etapa Más feliz como futbolista Después de que tuvo Un grandísimo palmarés En el Barça obviamente Pero es que en el Atletic Es que fue una época muy especial Porque ganaron Creo que fueron dos ligas Y una Copa del Rey Que es que eso posiblemente No se vuelva a repetir ¿Cree que fue su época más feliz Como futbolista? Complicado A ver Yo era un niño Que al final eres de Bilbao Y quieres jugar en el Atleti Y encima tuve la suerte De jugar con mi hermano Y vivimos quizás La mejor época del Atleti Pero que pasa Luego tuve que marchar O dices Ostras Fueron emocionante Porque eran 27 años Que no ganábamos Un título La Gavarra fue El Nova más ¿Qué pasa? Que también yo siempre digo Que es diferente Disfrutar las cosas Cuando tú juegas Si eres titular O cuando no lo eres Me pilló la época En que yo fui campeón Sin jugar Es decir Sin jugar Me refiero Entrando minutos Sin ser indiscutible Sin ser protagonista Y lo vives de manera diferente Lo vives de manera Sí, es verdad Eres campeón Eres campeón Y tienes ahí la copita Y el título Pero lo ves de manera diferente Cuando tú juegas O cuando no juegas ¿No? Luego en el Barça Pues fue quizás Mi mejor época deportiva A nivel de títulos Disfruté muchísimo En el Atlético de Madrid Lástima que aquella copa Del Rey que perdimos Fui al Depor Y el Depor No había ganado nunca Ganamos una copa Y una supercopa Pero yo donde me he sentido No sé cómo Es una sensación extraña Es como Tú ves llegar Y ves llegar Por ejemplo ahora Y ves llegar a Cristiano Ves llegar a Messi En mi época Ves llegar a Ronaldo A Romario Y recibido como crack Y claro Yo tengo en cuenta Que yo con 35 años Fui a Gijón Al Sporting Y aquello fui Es que no te puedes Esta gente ¿Quién se cree que viene? Pelé ¿Quién se cree que viene? Que viene un tío De 30 y tantos años Más acabado que Machín Y la gente increíble Y al principio pensaba Que se reían Porque era Salinas, Bogotá De oro Y luego iba por ahí Por los campos Y Salinas, Bogotá De mierda Y dices tú Vamos a ver Pero es que estos Están riendo de mí Y un cariño Que no lo he sentido nunca Ese cariño De la gente del Sporting No lo he sentido nunca Luego me pasó Una cosa muy similar En Vitoria Con el Alavés Encima peor Con 37 años Pero esa sensación Es una sensación Que nunca se me olvidará Cómo me quería El público Del Molinón Y luego encima También Todo lo que Rodeaba Es decir El delegado Era Kini Sí Un mito también Es que a mí Kini Me viene a ayudar A la mudanza Todo el día conmigo Kini Es como si Mañana dejara El fútbol Messi Y al chaval Que venga Le viene Messi No sé cómo decirte Kini conmigo Y dices tú Yo estoy viviendo Estoy viviendo En otro mundo No eres consciente Entonces Incima me pillo Una edad Que No como la del Atlético Que quizás Pues eras un chavalín Que pensabas Esto es este cariño Se lo tengo que devolver Con creces Y habla de Kini ¿Cómo era? Porque era un tío Muy campechano Que luego Allá donde iba Le querían Buah Kini era Es que Mira Todo el mundo Cuando se muere Todo el mundo dice Que es un buen tío No sé cómo es Se pasa Siempre Se ha muerto Y tu mundo Por quedar bien Es buen tío Kini era De verdad Es que Kini era especial Kini era una persona Que nunca le he visto triste Es que Tú sabes que muchas veces Vas con alguien Y te empieza a contar sus penas Es que Me duele aquí Es que estoy mal Es que No tengo trabajo Es que La familia Es que Si yo no te puedo solucionar nada Macho Alégrame el día Kini no Kini no Es decir Fíjate lo que padeció ese hombre Porque yo creo que ha tenido Todo lo que no puedes desear Desde la muerte de un hermano ahogado Salvando a un chaval Separaciones matrimoniales Una enfermedad muy grave Un secuestro Imagínate Y luego encima Se quedó en la ruina Es decir Al final Económicamente Hubo un momento En que Trabajaba por ahí Por Gijón Hasta que el Sporting Yo creo que fue Lo mejor que hizo Cogerle de legado Porque es un icono Y es un mito Y es la mejor imagen Del Sporting Para ir por ahí Pero Es que siempre estaba Con la sonrisa Siempre estaba Alegre Te alegraba el día Te daba consejos Te ayudaba en lo que podía Fíjate Kini conmigo en la mudanza Es que es impensable Olvídate Que lo cuentas Es el único delegado Seguramente Que habría hecho eso Por lo menos De un equipo No Por lo que decía Porque en el Barcelona Nunca lo van a hacer En el Real Madrid El delegado Mira Yo te digo En un vestuario El delegado Igual que El lutillero Son personas Muy importantes Muy importantes Porque más allá De su labor Son personas Que te dan confianza Es decir Cualquier jugador Todos tus Tus pequeñas cositas Que tienes Se las cuentas a él Es decir Si necesitas una habitación Si necesitas entradas Cualquier cosa que necesites Cualquier cosa que quieras Que te tape Cualquier cosa que queda Siempre el lutillero Es tu confesor Es la persona Con la que tú te confiesas La persona Que tiene que ser De mucha confianza Y más allá de eso Encima tiene que ser un tío Alegre en el vestuario Y que haga piña Son personas Que muchas veces No les damos importancia El lutillero El delegado Pero son personas Relevantes En un vestuario Cuéntenos Cuéntenos ¿Cómo fue su paso Del Atletic Al Atlético de Madrid? Porque creo que se Lió una buena Cuéntenos Cuéntame Cuéntame Trátame de tú Por favor Que soy mayor Pero me gusta Que me trates de tú A ver En aquella época Había el derecho De retención Nadie se marchaba Y justo Me pilló a mí En el año 86 Que se acababa Una ley En la que podías Marcharte Cuando acababas Contrato Yo era el jugador Del Atlético Que menos cobraba En aquella época Yo acabé con un contrato De 18.000 euros Y era el jugador Que menos cobraba Y entonces No he hecho mi memoria Y cuento la historia También Por internet Pero me refiero Que dices Claro Yo digo ¿Pero cómo voy a ser El jugador Que menos cobro? A excepción de mi hermano Porque no lo estaba Un poco tiempo En el otro escalafón Si yo soy El único internacional De este equipo Si yo iba al mundial De México Y éramos internacionales Tu bizarreta Hueco y yo Es decir Solamente hay tres internacionales En el Atlético Yo soy internacional Y yo Voy a ser el que menos cobra Y entonces Me acuerdo que me vino Me vino Javi Clemente En diciembre O en noviembre En la final de noviembre Y dice ¿Por qué no renuevas? Y te daba En aquella época El entrenador te daba miedo Te impresionaba Te impresionaba ¿Por qué no renuevas chaval? Digo Mister Es que me pasa esto Soy el que menos cobra Y mira lo que me ofrecen Claro Me ofrecían 30.000 euros Y mira así Vete chaval Vete Vete Yo creo que el Atlético En aquella época Era un equipo ganador Era un equipo campeón ¿Vale? El año 86 También Habíamos venido Miramos El 85 De jugar la final De la copa Y siempre quedábamos terceros Entre los cuatro primeros Y tenían A La delantera Era Dani Sarabia Y Argo Aunque yo Ya estaba jugando De titular Pero luego también Tenían a Noriega Tenían a A Indica Tenían a Rien Entonces pensaban Que yo no me iba a marchar Y se pensaban Que tenían suficiente Y no estaban dando cuenta Que el relevo Que yo era un chaval De 22 años Que Sarabia estaba Ya en su final Que Dani estaba En su final Que ya esto Es decir Que la gente Era muy veterana Y que quizás De las jóvenes promesas Yo era el más indicado Y entonces No sé Yo creo que No fueron conscientes ¿No? Apareció el Atlético De Madrid Me hizo una oferta Que yo en aquel momento Consideré irrechazable Dije No puedo renunciar A esta oferta Y viendo encima El trato Porque si el Atlético Me hubiese subido algo Y me hubiese puesto Como yo les decía No quiero ganar Lo mismo que Dani Argote Toda esta gente O el Cochea Pero por lo menos En la zona media De los Urtubi De La Fuente En Gallego Pues en la zona media No aceptaron Y me marché A partir de ahí Me dieron palos Por todos los lados Imagínate Lo que tuvo que sufrir Mi hermano Sufrí muchísimo Él se quedó allí Él se quedó allí Aparte Te puedo contar una anécdota Que claro Cuando juegas 100 partidos En el Atlético 100 partidos oficiales Te regalan Una insignia de oro brillantes Y un cuadro de pichichi Una litografía Entonces a mí no me las dieron Entonces mi hermano Al año siguiente Con tres narices Dijo Yo renuevo Pero siempre y cuando A mi hermano le den El cuadro Y la insignia Y así es como Dijo Mi hermano se merece esto Porque los ha jugado Y le pertenece Y así me lo dieron Bueno Luego con el paso del tiempo Yo creo que la gente Algunos siempre Guarda ese rencor Y dice Que soy más del Barça Que del Atleti Porque eso se dice Muy a menudo Que soy más del Barça Que del Atleti Etcétera Etcétera Pero la mayoría de la gente Lo he entendido Yo creo que perfectamente Y yo he sido una persona Que yo creo que Hay mucha gente conocida Que pasa el nombre de Bilbao Por todo el mundo Pero yo he sido uno de ellos Cada vez que puedo El nombre del Atleti Va por delante Y se fue al Atlético de Madrid Y conoció a Jesús Gil Que hace poco Estuvimos con Javier Clemente Precisamente Y nos hablaba De ese carácter tan especial Del presidente del Atleti ¿Cómo era? Yo lo coincidí un año Yo no fui con Jesús Gil Yo fui el año anterior Yo fui el año anterior Él vino Jesús Gil Al año siguiente Después encima De perder la Copa del Rey Que la perdimos Contra la Real Sociedad Y vino con 14 nuevos Nos trajo un equipazo No tenía paciencia Era una excepción violenta Porque era Él vino con muchas ideas Y quiso cambiarlo todo En tres meses Es decir Claro Yo llego aquí Llego con Futre Llego con unos cuantos Y aquí Esto vamos a ser campeones de Europa Y esto necesita un proceso Un proceso Y una estabilidad Y hay que dar tranquilidad al equipo Y nos metió mucha presión Es que al final Era todos los días Todas las semanas Era reunión de empresa Te ponía aquí Se ponía aquí Y como si fuese en el colegio No entendéis lo que es una empresa Y tal y tal Y era todos los días Todos los días Entonces claro Yo creo que había gente Que estaba muy presionada El equipo acabó tercero Creo que fue Creo que fue a cabo tercero En la Liga Es decir Hice una buena temporada Pero ten en cuenta Que el Madrid y Barça Llevan muchísimo tiempo de historia Dominando Y es muy complicado Tú llegar E intentar desbancar A dos monstruos Es decir Más allá de que teníamos Un buen equipo Pero era el primer año Hay que conjuntarlo Y luego Pues a ver Que le falta al equipo Y no dio tiempo Y a mí se me hizo muy Muy difícil Muy difícil Fue un año completo Complicado Y luego también Encima se me complicó Por Por los continuos Cambios de entrenador Con muchos cambios De entrenador Empezó Menotti Pero luego hubo otro Y luego Al final Había que hubo un cambio de Uralde Por Goicoechea En el cual el Atleti Salía muy beneficiado Porque encima del cambio Le pagó dinero El Atlético Madrid Entonces quería hacer un cambio Salinas por Biurrun Por el portero Por Biurrun El Atlético En la jugada Pues quiso encima Cambiarme y ganar dinero Y claro Jesús Gil Me dijo Julio Está muy bien Pero un año Me han engañado Pero un portero Por un internacional Mucho más joven Y que me pidan dinero Esto dos veces No puede ser Entonces me dijo ¿Te importa ir al Barça? Dije Joder Pues bueno Tampoco voy a decir Las cosas al Barça Si no voy al Atleti No pasa nada Por ir al Barça Pues bueno Pues sepas que este tarde Va a venir Johan Cruyff A veros a A Eusebio Y a ti Jugábamos en Valencia Ganábamos 3-4 Pero jugué horrible Jugué horrible Jugué mal Jugué mal Y así fue Y así fue como se produjo El traspaso Y antes de pasar A tu etapa En el Barça Llegaste a conseguir también Con Luis Aragones Puede ser unos meses Como era Luis Porque tenemos esa imagen De verle desde fuera Por ser un tío con mucha garra Pero como era luego En las distancias cortas Es que tampoco tengo Porque tengo que yo Con Luis Aragones Cuando yo llegué Él fue el que me fichó a mí Pero cuando yo llegué No sé si estuvo 20 días Ya Si que se puso enfermo Si se puso enfermo Y tuvo que marchar Luego volvió Luego volvió Pero también muy poco tiempo Y tampoco tengo tiempo para Es como sale Es como es él Es decir Al final la imagen Es como es él De campechano De decir las cosas Por su nombre De decirte lo de cara De transmitir De transmitir Es como le ves En las imágenes Que le vemos Muy a menudo Y luego le fichó Johan Cruyff Pero no le querían mucho Mucho allí Por Barcelona No me ficha A ver Yo creo que A nosotros nos fichó Javi Clemente Javi Clemente Iba a ser el entrenador Del Barça Pero yo creo que se asustaron Porque había venido El motín de la esperia Se asustan Y entonces al final Deciden encontrar Un entrenador Que sea Yo creo que aún Hay más periodistas Afición Para que no haya problemas Y discusiones Y fichan a Johan Cruyff Con lo cual Johan se encuentra Con los fichajes Que había recomendado Javi Clemente A mí no me querían Claro Yo el primer día Que llego a Barcelona Te voy a contar una anécdota Llego a Barcelona El primer día que llego Y el presidente Me dice que no me quería Imagínate Yo entro ahí Presidente y vicepresidente Me dice el presidente Que sepas que estás aquí Contra mi voluntad No digas sorprende Y me dice Sí Porque mira Se ha marchado el Che Guevara Por viento Se ha marchado el Che Guevara Y aquí viene el más revolucionario Todavía Tiene una imagen De mí equivocada Si yo soy un santo En Atlético de Madrid No he creado ningún problema Otra cosa es que Lo que se pueda ver Desde fuera Pero yo Si soy más recatado Y encima es verdad Y así fue Fue la entrada Pero lo ha pedido el entrenador Así que Bueno pues era cuestión de él Pues vale Pues venga Vamos aquí Esa fue mi entrada Y luego Me acuerdo que me llevaron Al mundo deportivo A ver las instalaciones El director era Andrés Astruels Que ahora yo trabajo Encima en el mundo deportivo Y cuando llego Le dicen Dile Dile ahora lo que dice Siempre Dile Dile Y dice Pues claro que se lo digo No entiendo Cómo puedes fichar por el Barça No lo entiendo Es decir Aquí tenemos a Maradona A Schuster Aquí a Kubala Han venido aquí y tal Y que venga Julio Salinas Es que no lo entiendo No lo entiendo Con lo malo que eres Y digo Pues tú vas a hacer Felicidades Por lo menos me lo lees a la cara Ya haré que cambies de opinión Y así fue la entrada Así fue la entrada Yo era un chaval de 25 años En aquella época No es como ahora Que ahora vienes 25 Y vienes arropado O vienes Con mucha gente No en aquella época Vaba solito Era solito Es decir Yo sin intermediarios Ni nada Yo fui solo al Barça También Igual que aquí al Atlético de Madrid Fui solo Sin familia Sin nadie Y como era Johan Cruyff Fue el hombre que cambió El Barcelona También un personaje Con mucho carácter Es el Julio Werner De nuestro tiempo Estaba adelantado Si estaba adelantado Lo que es Lo que es como En fútbol Estaba adelantado En entrenamiento Es el que ha cambiado un poco En aquella época Era todo sin balón Era todo correr 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 Y ahora se hace todo con balón Fue un cambio Un cambio de sistema Un cambio de juego Un cambio de entender El juego en sí Ahora todo el mundo Ves como Como salida desde atrás Con baja Baja en el campo Decía Al final es un poco Sus ideas mejoradas Con un carácter Una persona Una persona En el que era el líder El líder indiscutible Y ahí no opinabas Es decir No era como ahora Que al final Los entrenadores mandan Los jugadores mandan En aquella época Él era En la punta del iceberg Y nos transmitió Esos valores Y esa idea de juego Que yo creo Que ninguno dudó Porque al principio Las pasamos canutas Nos hacíamos muchos penaltis Nos pillaban siempre las contras No fue fácil No fue fácil De hecho no acabó Demasiado bien con él ¿No? ¿Quién yo? Sí A ver Es La relación Johan conmigo Es una relación Especial Especial Porque Yo fíjate lo que te digo Yo creo que él me quería más Que sus colaboradores Yo creo que me querían menos En el plano futbolístico Yo voy desapareciendo Del Barça Poco a poco La figura del delantero Centro Hasta que llega Romario Pues al final Se la va sustituyendo Por un Media punta Y Y al final Al final Al final Vuelvo jugando menos 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 Luego encima también Hay un programa de televisión En el cual Él se mete Yo al final Siempre le contestaba También Yo al final No En aquella época Al final Tenía mis tiras Ya flojas Con él Y al final Acabé mal En el sentido De que Por dos cosas Una Por el programa de televisión Que nos quitó Un programa de esta casa Que se llamaba Fantastic Y luego Porque no cumplió su promesa Ahí fue cuando me despidió Y ahí un poco Dije ¿Qué dices? ¿Qué haces? Si has dado tu promesa De que quedamos todos renovados Y que Si ganamos un título Tú quién eres Para decirme ahora que no Pero al final Donde manda patrón No manda marinero Así que Al final Tuve que coger las maletas Y marchar En un momento complicado Porque yo tenía que marchar Al mundial del 94 En aquella época No había más países Era solamente España No había como Hoy Que vas Si tienes mil salidas En Europa Solamente había España Con 32 años Sin representante Sin nada Y marcharme allí Imagínate con qué certidumbre Es además muy curiosa la historia Porque bueno Acabáis mal Acaban mal con Johan Pero también le salvas El puesto Por así decirlo En un partido en el Bernabéu Creo que fue Que perdiste 3-2 Perdimos 3-2 A ver Johan tuvo muchos momentos Porque tenía una relación Tira y afloja Con Núñez Y estuvo Yo creo que estuvo Tres o cuatro veces Para echarlo La primera ya fue Que yo creo que El primer año Cuando ganamos la recopa La segunda fue Cuando ganamos la copa Del rey Al Real Madrid En la cual yo marqué Un gol El segundo año Luego la tercera La cuarta también estuvo A punto Cuando el gol De Kaiserlauten De Vaquero Y luego hubo un partido En el Bernabéu Que perdimos 3-2 Llegamos 3-0 A él expulsa Yo marco dos goles Al final Parece que acaba Me la anulan 1-1 con 3-2 Él acaba expulsado Y parece entonces Que al final Toda esa marejada Pues al final Quedas bien Es una derrota Pero es una derrota Con sentido Si íbamos a perder 4-0 Seguramente estaría en la calle Pero es curioso Le hiciste un favor Yo creo que me quería Yo estoy convencido De que Johan A mí me quería Para que luego Cosas particulares Quizás también Los ayudantes que tenía Pero yo creo que A mí me tenía Yo creo que me tenía estima En Barcelona También coincidió Con esto Y Kofi Romario Que de hecho Leyendo sobre usted O sobre ti Perdona Habla de que apostó Con ellos A que no marcaban En el Sadar Y acabaron marcando Apostábamos siempre En aquella época Apostábamos siempre Ten en cuenta que ahora Vienes con el celular Y vienes con El celular Parece como llevas Sudamericano Vienes con el teléfono móvil Vienes con la tablet Vienes con esto Con los cascos En aquella época En aquella época Era un rollo Tú llegabas una hora y media Al estadio antes Y al final No sabías ni qué hacer Salías al estadio Y decías ¿Y qué hacemos aquí? Y pues al final Hacías cualquier juego Mirabas al chico Que tiraba balones O estaba eso De Movistar Plus Eso del gol De los números De la portería Había en algún sitio Y siempre estábamos apostando Siempre Le gustaba mucho esto Les gustaba mucho Te apuesto a que Damos campeones del mundo Y tal Y allí me dijeron Que me apostaban Aparte me acuerdo 50.000 pesetas De aquella A que marcaban dos goles En aquella época No era fácil marcar gol No era fácil Sobre todo fuera de casa Y en un campo como el Sadar No era fácil Yo estaba en el banquillo Y joder Y los canallas Marcaron Encima un golazo Aquel gol que siempre Se ve de Romario Por encima El pase del Audru Y cuando marcó Luego el segundo Que marcaron el Stoico Y el marcar uno Cada uno En vez de celebrarlo Y tal Me dijeron al banquillo Me dijeron al banquillo A ver a mí Y digo Mira Les he motivado Les he motivado Tiene que motivarles más Stoico es también Un tío con mucho carácter Eres muy amigo suyo Hemos leído Con el Stoico Sí, con el Stoico Muy bien De vez en cuando viene a Barcelona Y me llama Y vamos a comer Es tan fiero como parece Es un trozo pan Te digo en serio Lo que pasa es que De cara afuera Es un tío incómodo Es un tío incómodo Porque Siempre está La manera de hablar Ya es una manera Agresiva Y claro Cuando viene alguien Y claro El tío dice Qué mal educado Luego claro Luego también La gente de fuera Del Barça Claro Como larga mucho Contra el Madrid Y esto Pues al final Le coges más manilla Pero Es un trozo pan De verdad De verdad te digo Cuando tienes en la distancia corta Es un buenazo Es un buenazo Es un tío Muy campechano Y muy natural Yo es con el único extranjero Que tengo relación Es decir Ya te lo digo Es que Ahí me cae estupendamente Llegaste a jugar Contra Mágico González Sí ¿Y cómo era? ¿Era tan bueno como dicen? Yo creo que Mágico Yo creo que Mágico Era como Maradona De verdad te digo De verdad que era buenísimo Es que era buenísimo Lo que pasa es que Muchas veces dices Pasa como con los cantantes O gente O los artistas ¿No? Que dices Si no tuvieran este tipo de vida Serían lo que son Porque igual ese tipo de vida Y la manera de cómo Su carácter O su forma de vivir Es el que lo hace tan bueno Pero si tuviera cabeza ese tío Si tuviera Yo digo Si yo me podría poner mi cabeza En su cuerpo Es que ese tío Te lo tenía todo Es que era un artista Es que no te puedes imaginar Cómo jugaba Es que no era un jugador Para el Cádiz Era un jugador Para el Barça Para el Madrid Es que era un jugador Con unas cualidades Que yo creo Que era como Maradona Es que era buenísimo Buenísimo Lo que hablamos La forma de vida Si le quitas eso Serían así Pues no lo sé Le compararías Con algún jugador De la actualidad también Porque los que no le hemos visto A jugar en directo Pero lo hemos visto en YouTube Era muy regateador Con mucha expresividad O era tan único Que no tiene comparativo Es que era muy bueno Es que me dices No, es que es Es como Ansufati Por decirlo de alguna manera O es como Como Inicios Cuando empezaba Es que Este era buenísimo Es que era buenísimo Al final Yo siempre digo Que no es que seas flor de un día Lo bueno del fútbol Es que Tienes que aguantar 12, 14, 15 años Es decir Al final Una temporada buena Te puede salir Entre comillas Que tengas un poco suerte Si eres un delantero Marcas 30 goles Pero hay que marcar 30 goles cada año Hay que hacer eso cada día Ahí me contaban De Mágico González Que te hacía Estas cosas Que te coges una mandarina Y te las bajas Desde el vestuario Hasta el campo Y que haces cosas increíbles Es decir Son fuera de serie Y en la selección Que hasta ahora No la habíamos tocado Viviste casi en primera persona Un hecho Que es casi historia Del fútbol español Que fue el cabezazo De Tasotti Luis Enrique Sí Lástima que no hubiese VAR Si llega a ver VAR Mira hubiese ganado Con VAR Penalti y expulsión Por una cosa o por otra Fuiste un poco protagonista De una España Que por mala suerte O por lo que sea No ganaba Nosotros La verdad que no teníamos Es decir Siempre hay que tener suerte En la vida Hay pequeños momentos En los que hay que tener Igual que tuvimos suerte En el Barça En aquella época Con las cuatro ligas seguidas En la selección No la tuvimos En el Mundial del 86 Perdimos a penaltis Cuando fuéramos superiores Cuando fuimos superiores a Bélgica Perdimos a penaltis En cuartos de final Teníamos la semifinal Ahí contra Argentina No sé lo que hubiese pasado Pero estuvimos ahí Cuando eras mejor que Bélgica Nos expulsan a Goico No puede jugar Goico Tuve que jugar Gallego Desde el central Nos meten un gol Luego empatamos Y te digo la verdad Que el partido en sí Éramos mejores Y lo demostramos En el 90 Perdimos también otra vez Contra 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 Yugoslavia En la prórroga Yo creo que Una falta En la prórroga Y en Estados Unidos Cuando estábamos Que no salíamos Que habíamos ganado 5-1 a Dinamarca Primero La suerte que tiene Italia Porque estaba eliminada Contra Nigeria El partido anterior Nosotros nos fuimos del campo Con 1-0 perdiendo Cuando estaban eliminados Y luego nos llegamos al hotel Y vengan los 2-1 Es decir La suerte de Italia Muchas veces Que al final parece Que tienes el gafe contra ellos En ese partido Yo tengo una ocasión En el minuto Bueno pues al final Casi yo salgo Estaba en el banquillo Salgo Y tengo una ocasión Muy clara Que la he visto Un millón de veces Y que la gente Esta ya me la recuerda Pero es una ocasión Que me la para el portero Al final Yo tiro para un lado El tiro se va para el otro Tiene la mala suerte Que le pegan la pierna Es decir Tú la has pegado bien La has pegado mal Ya es muy discutible Como la has pegado Pero el tiro En esas ocasiones Se fallan Muchísimas Más del 50% En mano a mano Contra el portero Y encima tienen la suerte Que le pegan Pero es que encima Tienen la suerte De que a la jugada siguiente No marcan gol Y dices tú Esto no puede ser Y luego encima El casado de Tassotti Y tampoco la expulsa Y no pinta penalti Es que se dieron Todas las circunstancias Posibles No podemos tener Más mala suerte Igual que España Ha tenido suerte Cuando ganó el Mundial Porque empezó muy mal Hay momentos Un penalti que repites La parada de Iker Casillas Al final Hay que tener momentos De la Supercopa A penaltis Nosotros caímos Ellos aciertan Hay que tener momentos Siempre ese impulso Ese impulso Que te da Y encima Quitaste el maleficio Contra Italia Nosotros no la tuvimos Creo que teníamos Un grandísimo equipo Estamos con Julio Salinas Recordando sus mejores anécdotas Como futbolista Y le vamos a hacer Ahora unas preguntas De actualidad Así que ahora Seguimos ¿Cómo era el guardiola ¿Pensaba también Como un entrenador? Eso es fácil decirlo ahora Pero también Se dice De muchos jugadores Que han sido Grandes entrenadores Lo que está claro Es que En la posición Que él juega Se concibe el juego De una manera diferente Al final Él tiene que entender El juego Y yo creo que era Un alumno aventajado De Johan En ese aspecto De entender el juego El juego de posesión El juego de buscar La superioridad En cualquier parte del campo Y ahí sí Ahí sí que yo creo Que entiende muy bien Cómo buscar los espacios Para hacer más daño al rival Ahora tras la derrota Que sufrió hace una semana Ante el Liverpool Está siendo muy criticado Por su declaración al VAR ¿Cómo ve Julio Salinas Esa crítica Hace a Guardiola? La crítica Va a existir siempre Si no gana la Champions Va a ser criticado Lleva tres años Ganando la Liga Cosa que el Manchester City No había ganado casi nunca Pero Va a ser criticado ¿Por qué? Porque dirán Es que se ha gastado 500 millones Y no la gana Pero usted da cuenta De que en este mundo Hay seis equipos Seis o siete equipos En los que se gastan lo mismo El Barça El Madrid La Juve Y los equipos ingleses Todo el mundo gasta Barbaridades de dinero Pero solamente la puede ganar uno Yo creo que Pep ha cambiado el juego Lo demostró en el Bayern El Bayern ganaba Es fácil ganar la Liga en Alemania Sí Porque al final la ganan siempre En el Bayern Pero su juego es diferente Yo creo que el espectador Más allá del resultado de tu equipo También te gusta que gane jugando bien Y creo que el juego El juego que hace Pep Tanto con lo que hizo con el Barça El Bayern o el Manchester Es diferente al resto de equipos Seguramente Ahora tiene una distancia Y el Liverpool pueda ganar la Liga Veremos lo que pasa en la Champions Pero yo creo que nadie puede discutir El talento de Pep Otro que también ha estado en entredicho Esta temporada es Valverde ¿Crees que puede ser Su última temporada en el Barcelona? Pero es que en entredicho Estamos todos También está Moreno De la selección Es que aquí en este país Se critica todo Es decir Zidane Zidane estuvo hace un mes En la calle En la calle Estaba en la calle Y ahora parece que es el salvador Del Real Madrid Es decir A Valverde Lo que está claro Es que le apoyan los jugadores Y yo creo que esa es la mejor señal Que te apoyen los jugadores Si los jugadores están en contra En la selección Estás muerto Estás muerto Pero si cuentas con los jugadores Yo creo que no tiene problema El Barça está líder El Barça está líder en la Liga Y está en la Champions también líder Entonces al final dices Claro no juega Porque siempre las comparaciones son odiosas Estamos comparando con el Barça de Guardiola Que los Xavi Iniesta Puyol Piqué Víctor Valdés Alves Estos no vuelven Esto es muy difícil sustituirlos Son otro tipo de jugadores Entonces hacer ese juego Es muy complicado Tener esa superioridad Entonces va a ser criticado siempre Lo que yo sí que creo Es que están buscando una salida Y están buscando ya el relevo Yo creo que ya Esta temporada Yo creo que Que sí aguantará a Valverde Pero para el año que viene Yo creo que están buscando el relevo Y ese relevo Hay una corriente Que parece que quiere ir a Koeman Por lo que significa Koeman Dentro del barcelonismo Hay otra corriente Que ya está buscando a Xavi Hay decir Se están buscando unos entrenadores Un poco de nombre De imagen Pero yo creo que Valverde Ha ganado dos años Seguido en la Liga Es que lo está haciendo bien Es que no sé Esos cambios Parece que nos aburrimos De la gente Cuando llevan ya dos años Y aparte Sin ton ni son No le encuentro explicación De verdad Hablando también del Barcelona Su estrella Messi ¿Puede ser que Que esté muy protegido Dentro del equipo? A ver Messi Messi es Dios Messi es el que manda Messi no es que sea protegido Dentro del equipo Es que Messi La voz de Messi Es fundamental Si Messi mañana dice Que no está a gusto Con Valverde Valverde Estaría fuera Yo creo que Lo que opina Messi Dentro de ese vestuario Es un camino a seguir Es que Messi Dentro del equipo Es que Muchas veces No es que marca las diferencias Es que las marcas Tiene que ser el mejor jugador del mundo Es que claro que tiene que marcar las diferencias Es un jugador de 50 goles cada año De 50 goles Pero no es que de 50 goles este año De 50 goles lleva 15 años Es que es un jugador que marca diferencias Y De que él esté bien A que él no esté bien Yo creo que Es muy importante La trayectoria del Barça Y ya por último Para acabar Antes hablaba de la figura del VAR Cuando la eliminatoria Ante Corea No Ante Italia La de Corea también fue otra Que perdieron con Camacho Entrado Yo ya no estaba Perdón Ante Italia Y usted salvó Bueno Tú salvaste al Alavés Con un gol Con la mano Con la mano Sí En el último partido Sí, sí Es verdad He metido unos cuantos con la mano He metido unos cuantos O sea que ahora mismo No hubieses dejado al Alavés Fuera de Primera División Si hubieses estado al VAR Sí Sí Si lo miramos así Sí Lo único que yo te diría Era el 1-0 Quedaba mucho tiempo No sé lo que hubiese pasado Pero sí Sí es verdad Sí, sí es verdad Marqué con la mano Y te iba a decir una cosa A mí me hizo una ilusión terrible Eso de la doble moral Eso de Que alguna vez el leo De Que un jugador Cuando marca un gol con la mano Como aquel gol de Maradona La mano de Dios Aquel que metió En las seis finales Contra Inglaterra Que el jugador Lo tiene que Que decir al árbitro Porque Por valores Morales Yo eso no lo entiendo De verdad Es decir Al final Estás allí Para mí fue una alegría inmensa Marcar este gol con la mano Me daba igual No me daba igual Salvamos al equipo Y esa alegría No me la quitará nadie Pues muchísimas gracias Julio Ha sido un verdadero placer Contar contigo en Ídolo Muchísimas gracias Gracias